Buenos días mis queridos estudiantes, hoy vamos a desarrollar el curso de lenguaje, un tema muy importante, un tema muy conocido chicos, acentuación general. En primer lugar vamos a hacer un deslinde, acento, llevan todas las palabras, tilde es la reita o la oblicua. Bien, según la gramática nos presenta cuatro clases de acentuación general, palabras agudas, graves, llanas o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas, sobresdrújulas o superproparoxítonas chicos. Muy bien, ahora vamos a ver agudas u oxítonas, el acento que recae en la última sílaba, se tildan, ojo, cuando terminan en n, s o vocal, ejemplo, jazmín, burgués, maní, graves, llanas o paroxítonas, el acento recae en la última sílaba, se tildan cuando termina en cualquier letra, menos en n, s o vocal, ejemplo, fértil, ágil, carácter, esdrújulas o proparoxítonas, el acento recae en la antepenúltima sílaba, se tildan todas sin excepción, jóvenes, matemática, ecológica, sobresdrújulas o superproparoxítonas, el acento recae en la traza antepenúltima sílaba, se tildan todas sin excepción, llévatelo, entrégase, cómprame, seguimos trabajando jóvenes estudiantes. Muy bien, ahora vamos a ver acentuación especial, tenemos dos palabras, aún con tilde y aún sin tilde, aún con tilde, adverbio de tiempo que equivale a todavía, ejemplo, aún al ver a esperanzas, aún sin tilde, equivalente a hasta incluso también, ejemplo, ni aún con dinero víao. Recuerda, chicos, ojo, no se tildan los siguientes polisílabos, sólo es aquel femenino y plurales. Acentuación disolvente, esta tilde se aplica a toda la palabra polisílaba que presenta ya acentuada este tema que hayamos trabajado, por ejemplo, la palabra sandía, la imponente está en la i, lleva tilde y se separa, ejemplo, la palabra búho, la imponente está en la u, lleva tilde y se separa. Muy bien, las palabras compuestas, con tilde y sin tilde, con tilde, si lleva tilde, esta al unirse al término mente, sigue manteniendo la tilde, ejemplo, frágil más mente, la palabra es frágilmente, sin tilde, si no lleva tilde, esta al unirse al término mente, no lleva tilde, no lleva tilde, ejemplo, grotesca más mente, grotesca menos. Seguimos trabajando jóvenes estudiantes, palabras fusionadas en una sola, regla uno, en caso de dos palabras que llevan tilde, sólo la segunda mantendrá, al formarse la palabra compuesta, ejemplo, teórico más práctico, teórico práctica. Regla número dos, si la segunda palabra lleva tilde, esta la conserva, ejemplo, mediodía, automóvil. Ahora vamos a ver, por último chicos, palabras simples y compuestas. Las palabras simples están formadas por un solo lexema o raíz, con significado básico, ejemplo, luz, cama, muero. Palabras compuestas, presentan dos o más lexemas, y en conjunto funcionan como unidad lexica, arroz con pollo, luna de miel. Muchísimas gracias, jóvenes estudiantes, seguimos trabajando. Gracias.